Yo hacía bóley, estaba en un equipo, o sea, jugaba bien al bóley y a básquet. Ah, mirá vos. Básquet no jugaba tan bien, pero iba practicando. Las chicas hacen gimnasia rítmica, natación y también hockey. Ah, pero hockey era para otra clase social, ferro. Pero tenemos, ¿sabés quién te tengo en línea? Eran las chetas. ¿A quién me trajo? Tengo a la asistente, integrante del cuerpo técnico de nuestras leonas. ¡No! Al señor Mario Almada, fue jugador de nuestro seleccionado. Dejó que ahí, sobrecespes por los mundiales. 2002, 2006, 2010. Atleta olímpico, dos horas. Dos horas, para americano, una de plata. Está sumado ahora al cuerpo técnico de las leonas. Buenas noches, Marito, ¿estás ahí en línea? Qué placer. Estoy acá, hola, ¿cómo estás? Ah, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Contanos un poquito, Mario, cómo están las leonas, novedades, noticias de este gran grupo, de este gran equipo argentino. Y bueno, novedades, en este contexto hoy, ya hace dos semanas que empezamos a entrenar. Bien. Nada, con todos los protocolos que nos exige el contexto este. Y bueno, en realidad es contento porque, bueno, no podemos hacer algo. Estuvieron mucho tiempo paradas y eso para un deportista de alto rendimiento es, nada, es jodido, se hace difícil. Sí, pero la verdad que la vuelta fue positiva porque, bueno, se mantuvieron muy bien. Son profesionales y, bueno, se notó porque empezamos a entrenar y la verdad que se encontraban muy bien físicamente y tanto en hockey como en la parte física, ¿no? ¿Ninguna de las chicas tuvo algún episodio de COVID? No, por suerte no, 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 ninguna. Bien. Ninguna y, bueno, nosotros estamos entrenando en el Senar. Ahí está. De solo entrenan Leones, Leona, y bueno, y los Jaguanes, que es el equipo de rugby. Bien. Y bueno, entrenamos en diferentes horarios como para no cruzarlos y, bueno, y la verdad que, bueno, así estamos hoy. ¿Cómo, qué tenían previsto para este año calendario y qué es lo que va, cómo lo van a llevar? ¿Se van a jugar algún partido? ¿Cómo viene de la...? Por ahora, por ahora, partido no. Sí. Nosotros en este momento estaríamos en Tokio. Claro. Jugando los Juegos Olímpicos. Claro, claro. Seguieron, como todos saben, y se pasó para la misma fecha del 21, del 20-21. Así que, bueno, estamos a un año y la preparación para un Juegos Olímpicos, nada, es larga y, bueno, pensando en eso, y bueno, y en abril del 21 comenzaría la Prolip, que es un torneo, una liga mundial, que, bueno, juegan 10 países y la Argentina ahora juega, ¿no? ¿Y en esta situación van a llegar con el entrenamiento o van a llegar bien? Yo creo que sí, porque, bueno, ahora a nosotros no se están permitiendo entrenar y la idea es quizás ir a un lugar o a una provincia donde no haya o haya menos peligro de contagio y, bueno, y ahí poder entrenar más específico y mucho más horas, ¿no? La idea nuestra es entrenar 30 horas semanales, más o menos, y acá en Buenos Aires hoy podemos entrenar 10, 12 horas. ¿Qué pasa por la cabeza del jugador teniendo en cuenta todo este estrés extra, no? ¿Se corre más riesgo de lesiones? ¿Cómo es eso, Mario? Sí, a ver, para un atleta de alto rendimiento se hace difícil el no entrenar, el no poder salir a correr o, si bien se entrenan en su clase, además no es lo mismo, el cuerpo te pide, te pide que te entrenes, pero bueno, la verdad que lo llevaron muy bien y ahora estamos entrenando a fondo. O sea, dentro de lo que se puede, lo estamos metiendo, así que, bueno, contentos por eso. ¿Cómo está el chapa? El chapa retegui, le mandamos un beso grande, le mandamos un beso grande. ¿Cómo está el chapa? El chapa, el jefe, no, bien, muy bien, la verdad con muchas ganas y, bueno, y motivado para empezar a entrenar, poder entrenar fuerte o ver la posibilidad de dónde podemos ir. Eso, ¿y dónde entrenan? Hoy estamos entrenando en el CENAR, que es el centro de alto rendimiento, ahí en Capital, en Larralde y Libertadora al Fondo. Sí, tal cual, tal cual. No sabía que quedaba. Sí, es el centro de Argentina, ¿no? Donde todos los equipos argentinos se entrenan. ¿Cómo ves, qué interés para vos están presentando los chicos por el deporte hoy? Sí, sí. Trabajo de llevarlos con clubes, con expertos en el deporte, eso a veces se les complica. Ahora, yo lo que veo es que el deporte en determinada edad, o sea, no sé, digamos a partir de los 25 en adelante, se incrementó, ¿es verdad o no? Sí, yo creo que la parte del cuidarse y eso un poco en la sociedad se metió, ¿sí? Se metió y la gente trata de ir a un gimnasio o trata de cuidarse haciendo alguna actividad física, eso sin duda. O sea, después, en realidad lo bueno para los chicos es, nada, que empiecen el deporte en una edad temprana. Claro. ¿Qué sería? Claro, tal cual. Cuatro o cinco años, ajá. Es lo mejor. En realidad es lo ideal porque, nada, es un momento de que absorben mucho, mucho lo que es el aprendizaje y, nada, son como una esponja, ¿sí? Sí, totalmente. Exactamente. ¿Qué pasa si el chico no le gusta? Y hay que, yo creo, pensando en el deporte en general, primero hay que ver qué deporte le gusta. Claro. Llevarlo quizás a uno o dos deportes y que pruebe o preguntarle o que vea. Y bueno, y que pruebe algunos deportes y, bueno, y en un determinado tiempo que elija él, ¿sí? O por dónde se inclina o qué le gusta más y eso. ¿Cómo está Valentino con el tema del hockey? Contanos un poquito. Uno de tus hijos y después tiene a otro hijo también, que ahora va a cumplir el 10 de agosto, dos añitos. Va a cumplir dos años. Leonino. Es que, bueno, ¿qué fue? ¿Sabés lo que le regalaron para cuando nació? Un paro de hockey. Ahí está. Tuvo su primer paro de hockey, Benicio, también. Es difícil jugar al hockey. Yo creo que si no lo empezás en una temprana edad o de chiquitos, es puesta un poquito. No es como el puto de repente que está instalado en todos los lugares, en las plazas, en los barrios. Tal cual, sí, sí. Pero... Yo te digo que como le decía Ferro, en mi época las chicas chetas jugaban al hockey y en las escuelas, top. Claro, y sí, generalmente salen de escuelas privadas. Exacto, sí. De ahí los hombres juegan rugby y las chicas hockey. Tal cual. Como que se instaló un poquito por ese lado. Creo que no, está más popular. Los gastos que uno tiene para que empiece a jugar no son más ni menos que el fútbol y cualquier otro deporte. Ah, qué buen dato. Sí, sí, totalmente. Quizás hay una idea como puesta en el hockey como que es un deporte caro y no está así. Sí, sí, mirá, yo pensaba eso. Bueno, Marito, muchas gracias por la deferencia que tuviste. Saludos a todo el cuerpo técnico, al Chaparretegui, a todas las leonas. Y bueno, muchas, muchas gracias. Qué placer. Genio Mario Almada. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, suerte con la radio y los felicito porque la verdad que es muy linda. Bueno, gracias Marito. Un abrazo grande. Saludos a Valentino y al gran Benicio. A los dos. Beso. Beso. Está bueno tener a Mario Almada como yerno porque él, por ejemplo, no te...